¿Cuánto va a tardar? No lo sé. Hay problemas con los sistemas de disparo automático. Habrá que apuntar manualmente. ¿Manualmente? ¿Qué quiere decir eso? Me quedo. Me aseguraré de que la torre caiga. No te quedarás, Dima. Ni lo sueñes. Encontraremos otra forma. Igual que te subas en otro proyectil, no. Esta es la única forma. Sabes que es verdad. Dima. Todo el conocimiento sobre el Bavarium quedará destruido. Mi vida ha sido muy larga. Con muchos errores y muchos triunfos. Confía en mí. Por favor. ¡Gracias!